De mañana El caso del joven Víctor Alexander Portorreal, un caso que está siendo recomendado, está siendo pedido que se investigue, que se hagan estudios profundos psiquiátricos, neuropsicológicos y morfológicos. Hay especialistas de la salud mental que lo están pidiendo. En el día de hoy se conocerá medida de coerción en este caso. Esos jovencitos, esos niños que estamos viendo en pantalla y la joven que está al lado de él era su esposa. Pues de una forma atroz, cruel, planificada y inentendible todavía le quitó la vida a cada uno de estos. Dejando de último al niño con el que pasó luego un día completito y luego llegó a la casa y lo ahorcó. Pues él es el autor del hecho, según las autoridades, no ha mostrado ningún signo todavía de arrepentimiento, que es lo peligroso según expertos de la salud mental. Porque lo más común que ustedes escuchan de una vez cuando una persona comete un hecho, es decir, estar arrepentido y buscar razones y causas que llevaron a ello a realizarlo. Pues este no ha dicho absolutamente nada, no ha mostrado ningún signo en ese sentido. Varios expertos como Vicente Vargas, César Mella y Héctor Herrero Heredia están haciendo unas peticiones al Ministerio Público. Según el sociólogo Celedonio Jiménez, opina que el caso de Puerto Real es una clara expresión de inestabilidad extrema que afecta a la sociedad. Él atribuye este hecho, oigan bien, al desempleo, a los problemas económicos, a la desigualdad social, a la violencia. Pero que todo en algún momento recibimos algunos de esos malestares de la vida. Hemos estado desempleados y por eso no tenemos que salir a matar, y mucho menos a nuestros seres queridos. No creo que se justifique ni creo que sea la causa real. En tanto que César Mella, experto, dice que primero hay que verlo, este caso, como un feminicidio, sí, porque le quitó la vida a su pareja. Pero luego un infanticidio muy planificado por haber quitado, así consecuentemente y de forma y de manera planificada, a cada uno de sus hijastros que tenía con esto. Un planteamiento, dice él, que tercero, verlo como un acto macabro, porque de manera fría y calculada, él cometió esto como un asesinato en serie. Él dice que este individuo de aparente comportamiento normal, porque según los familiares, él no mostraba ni signo de violencia hacia su mujer, ni sus hijos, él era una persona normal. Hay otros, como la policía que atribuye a la forma de vestir, el color negro, el gusto por el heavy metal y demás, y que tenía la motocicleta de alto calendario. Bueno, todos los signos que muestran las personas que les gusta ese tipo de música, que tampoco entiendo yo que no debemos buscar la causa ahí. O sea, ¿y qué escuchan todos los que matan a diario a sus mujeres? Vamos a culpar la música, sabemos que hay un elemento de violencia que se incentiva por el tipo de música que escuchemos en nuestro comportamiento, pero no es la justificación para creer que esto le llevó a matar y a quitarle la vida a todos los miembros de su familia. Vicente Vargas, otro de los expertos, dice que este acontecimiento horroroso parte de ahí, y que infiere que el asesino tenga una enfermedad psiquiátrica, que no le exime la responsabilidad de un hecho como ese, porque siempre la gente parte de que si un individuo tiene un diagnóstico psiquiátrico, quede libre de la responsabilidad. Así piensan muchos, de que si el diagnóstico, la consecuencia final es de que el tipo es un enfermo mental, entonces pueda salir libre de la cárcel de manera muy rápida. El pronunciamiento que hace Héctor Guerrero Heredia, creo que es el más correcto de todos, él pide de que se investigue, de que se analice ese cerebro, y que desde que escuchó la información, el pasado fin de semana, que se dio a conocer la información, entonces, el anterior fin de semana, el viernes fue que la policía ya comenzó a dar detalles, dice que hay que hacerles estudios profundos de los que hacen escuelas de Estados Unidos, para analizar bien de manera neuropsicológica y morfológica, estudios profundos y psiquiátricos, para ver qué pasaba por el cerebro de esta persona a la hora de planificar y quitarle la vida a todos los miembros de su familia. En los casos de feminicidio, perdón, normal, ustedes ven cómo se ha ido incrementando, de que el hombre le quita la vida a su pareja y en muchos casos hasta a sus hijos, y luego se suicida. Eso es la práctica más normal que hemos visto en los últimos años. Este ha sido diferente, pero no creo que sea la razón de buscar ni la policía, los elementos agregados al color negro, a Kevin Meta y a esa práctica, como la culpable de por qué él le llevó a esto, a quitarle la vida a sus miembros. Sí, Francis. Mira, lo que quiero es simplemente puntualizar o hacer una aclaración. Como abogado sé que ha existido en el orden jurídico nacional, o en los casos que han sido juzgados, estácticas de abogados defensores y plantean el tema del psiquiátrico para poder sacar a su cliente del lugar donde se encontraba y darle un matiz de psicólogos y que se encontraba en un estado no de entender la realidad. En este caso no es así. Lo que plantean los profesionales es del agente criminal que existe en este individuo. Es para analizarlo y es fundamental el análisis, puesto que le va a permitir al Estado Dominicano identificar con exactitud, porque vienen de ahí, después que se les plantea una pena, hay medios libres, hay atenuantes de la pena. Los presos no van a dejar que llegue hasta allá. Aquí hay gente que creen que no te apures, me meten 20 años, yo a los 10 años salgo a la mitad, porque hay una práctica. Me declaro loco y ya, y consigue el favor de, si consigue un abogado bueno. Analizar ese individuo es en el aspecto de cómo comete el crimen y esa voluntad de hacerlo, y se ve que eres premeditado. Eso no fue... No fue de repente que le surgió la idea y que lo quiso, y que quiso matar a cada uno de ellos. No, y tuvo suficiente tiempo entre uno y otro. Así es. No, y pasarse todo un día entero en la playa con el niño, el chiquito, después que ya había matado a la mujer y a las niñas. Y también se habla que debe esto ser confirmado por las autoridades, por supuesto, y la necropsia, todos los estudios que se le hayan realizado a estos cadáveres. Se habla de violación a las niñas también. O sea, después de muertas. Yo me gustaría que haya un análisis bien profundo del Ministerio Público para configurar la separación de cada uno de los hechos por haber sucedido en tiempos distintos y que se le pueda hacer un cúmulo de pena por juzgamiento individual de los hechos y luego se unifiquen, por lo menos para que llegue a 60 años. Los presos se lo van a hacer. Y eso no es una locura lo que estoy planteando. Hay otros que piensan que ni siquiera el Estado tendría que cargar con este monstruo y que nosotros, con nuestros impuestos, mantenerlo en una cárcel que no merece ni siquiera la vida. Lo hemos escuchado todo el fin de semana. No deben hacer eso. Si le hacen la práctica de la cárcel. Aquí la pena de muerte no está. Porque tiene que estar visto por la sociedad las consecuencias de haber cometido un crimen como este y que sea el más definido de la historia penal dominicana. Así es. Oye, lo matan. Se pierde la oportunidad de corrección. Y de investigar sobre todo cómo marcha ese, qué llevó a cometer ese hecho. Dice Héctor Guerrera Heredia que puede ser un hombre enamorado con una patología severa de personalidad y que culmine en el crimen. Pero él pide al Ministerio Público que, por favor, que permitan estructurar todo un equipo de especialistas en el área para estudiar ese cerebro de manera morfológica, neuropsicológica y psiquiátrica para identificar realmente cuáles fueron las causas. Porque en ningún momento, según los familiares, él manifestó actos de violencia. Él era, dice que, muy cariñoso con su esposa y con sus hijos. O sea, recuerden ustedes que el ciclo de la violencia va dando señales, va dando algunos signos. En este caso no hubo ninguno. Y miren qué tragedia tan bochornosa, tan dolorosa que ha consternado a toda la nación dominicana. Lo que esperamos en el día de hoy se van a conocer la medida de coerción. En este caso, esperamos que este caso se maneje de la manera más correcta y bueno, que caiga sobre todo el peso de la ley. En otro orden, señores, en otro orden, otro tema que se ha hablado mucho en los medios de comunicación en este fin de semana, pues ha sido una declaración del padre Rogelio Cruz. Él ha dicho que lo han intentado o que le han pedido extraditar, cambiarlo de acá, de República Dominicana, mandarlo a Colombia. Pues ha habido un pronunciamiento precisamente del grupo al que él pertenece, de los salesianos, un pronunciamiento público de qué fue la realidad del hecho. Ahora yo me pregunto, el padre Rogelio necesita realizar y crear ruidos innecesarios en los medios de comunicación. Una persona como él, tan luchadora por el bienestar de los ciudadanos, por cero impunidad, porque se respeta el medio ambiente, una persona coherente. Este no es el momento, el de su cumbre cúpide, ¿no? Él ha tenido otros momentos más fuertes que ha estado en la palestra pública permanentemente, entonces no necesita estos ruidos innecesarios. La orden salesiana emitió una comunicación aclarando el asunto y diciendo que él mismo pidió en varias ocasiones ese traslado, pero no es un traslado definitivo, sino a realizar una capacitación, como es costumbre, en esa orden nacional. Pero él tiene una bufanda ahí, una bufanda colombiana. En esa orden, sí, parece que le gusta y que ha ido en otros momentos. Entonces... Pero también piden en otra parte. Cita el documento, cita el documento. El padre Rogelio no ha sido trasladado de la vega, ni del país, como se ha mal informado. Aclaramos que en más de una ocasión el mismo padre Rogelio ha solicitado de manera verbal al superior salesiano de las Antillas y al visitador extraordinario enviado por el rector mayor que quiere ser trasladado de la parroquia de Santo Domingo Sabio de la Vega. Y en este caso lo que le han llevado, lo que le han mandado es a una capacitación de unos tres meses y piden que oren por él para que sea coherente y diga la verdad. Ahora, yo no entiendo por qué crear este ruido, insisto, innecesario, de una persona que es tan querida por nuestro país, por su forma de lucha, criticada por otros, como todo en la vida, pero en la mayoría de los dominicanos apoyan la forma de lucha del padre Rogelio, su rebeldía de exigir al gobierno transparencia en el uso de los recursos y al respeto a la vida. Lo que sí es un peligro, Raquel, que la Barry Gold y la Gold West en Colombia tiene paramilitares y son intereses mundiales, multinacionales. Indudablemente que una persona como Rogelio cae allí y va a ser vista como una oportunidad para atentar contra la vida. Ellos aclaran muy bien que fue el mismo que lo pidió. No sé cómo es la cosa. Yo pedí de repente recibir capacitación. Pero dice de una manera verbal. Pero lo pidió. No, ahora el padre Rogelio tiene la oportunidad de desmentir eso que están diciendo en el documento público, que fue leído este fin de semana en todas las iglesias, día 10 y 11. O sea, sábado y domingo en todas las iglesias. Si la iglesia forza eso. Y parroquias salesianas. Ahora el padre que desmienta su propia congregación. Es bueno que aclaren, porque cualquier cosa que le pueda pasar al padre Rogelio, si es que es enviado a Colombia, la responsable va a ser la iglesia. Bueno. Es bueno que aclaren eso. Ahí está. Yo espero entonces ahora el pronunciamiento del padre que desmienta su propia congregación. Pidió en principio su trasladora, dice que no. De mañana. ¡Chau! 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 y